Un salario de tu bondad, con paso firme, que buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Unimos todos con la fuerza de suplicar. Venimos, 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 a ti venimos, en procesión, Bien hermanos, la imagen está saliendo de la avenida Joaquín Chávez. Luego para dirigirse por la avenida Grau, voy a bajar por la avenida Grau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.